El imperio romano es apenas una cáscara de lo que fue en el pasado, una sombra del glorioso estado que alguna vez se extendió por todo el Mediterráneo. Si bien no hay una sola causa por el colapso del imperio, hay una familia que sigue empujando al imperio cada vez más hacia la destrucción total. Aunque sea sin intención, la dinastía Ángelos, que ha gobernado sobre Bizancio desde el siglo XII, ha demostrado la incompetencia militar, la corrupción, el gasto excesivo y el completo desprecio por el mantenimiento del estado por el cual el imperio bizantino se ha hecho conocido. Gente, bienvenidos a todos a Bizancio en Antevelo. He hecho un pequeño intro del evento inicial de la crisis Ángelit. Ahora vamos a leer la segunda parte, pero bueno, antes que nada decir que este vídeo es posible gracias al primer mecena del canal, Kirie, así que agradecido. Ahora veremos también la situación inicial, pero también quiero comentar el segundo parte de la crisis Ángelit, que también es muy muy interesante para dar contexto, así que vamos a ello. Cuando enviaron al general León Gabras para derrotar a los invasores turcos, el general los traicionó y estableció el reino de Nicea, al otro lado del Bósforo. León fue solo un ejemplo de la nobleza actuando en contra de los intereses del estado. La nobleza ha caído en la decadencia, aceptando sobornos mientras organizan fiestas suntuosas. Todo mientras los enemigos presionan con más fuerza sobre la garganta del imperio y sin embargo, los ángelos han hecho poco intento de intentar frenar esta corrupción desenfrenada. Cuando el emperador Andrónico intentó repeler a los búlgaros, con la ayuda de los serbios nunca se unieron realmente y en su lugar fueron eliminados unidos. No solo el humillante tratado de paz dividió el imperio con la pérdida de Tesalónica, sino que también impuso la carga de las reparaciones de guerra sobre los ángelos. Si Bizancio quiere sobrevivir a los siglos venideros, deben reconstruir su estado fracturado, reformar su ejército y prevenir futuras incursiones de rivales. No vaya a ser que caigan igual que el oeste. No queremos eso, no queremos que se caiga igual que el oeste. Bueno, hemos explicado un poco la historia de Bizancio, por aquí tenemos la dinastía Ángelos, no tenemos ningún heredero, ni consorte ni nada. Somos griegos ortodoxos, tenemos por aquí Autocrator Gregorius II Gapras de Nicea, que tarde o temprano vamos a recuperar lo que eso es nuestro. Que también será muy interesante jugar en un futuro con Nicea, la verdad. Pero bueno, lo importante, el evento lo que nos da es 100 de decadencia. Bizancio, en este mod, tiene esta barra de por aquí de decadencia que va ligada con la Autocracia Bizantina, que es la reforma de gobierno que tenemos. Que nos da, como podéis ver, coste de desarrollo más 10%, bueno, algunas cosas muy 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 malas. Y modificador de límite de fuerza terrestre menos 50%, así que los 13k de inicio seguramente estamos por encima de la fuerza límite, o cuando seleccionemos los 100 de decadencia. A ver si actualizo, no me sale todavía, debe ser de actualizar el tic del día o lo que sea. Pues para quitarnos la decadencia lo que tenemos que hacer son las misiones iniciales de los bizantinos. Tenemos que estabilizar la corte, reorganizar el ejército imperial, derrotar a los traidores, recuperarse de la guerra, y con la misión de por aquí, de Angelic Crisis, se nos cambiará la reforma de gobierno y ya no tendremos el tema del desastre, de la decadencia. Son estas 4 misiones que cada una de ellas nos quitará el 25 de decadencia. Aparte del tema de la decadencia, también tenemos otras entradas como la flota romana por aquí, independencia económica, recuperar Macedonia y un pie en Italia. Pero eso realmente primero lo que tenemos que solucionar son los problemas iniciales que tenemos. Una cosa buena que tenemos es que tenemos 4 años de tregua con Bulgaria. Bulgaria es nuestro principal rival y el que nos quiere conquistar, así que tenemos que tener muy 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 cuidado con esto. Otra cosa muy interesante que tendremos es que siempre se spawnea el renocimiento en Constantinopla, así que eso que tenemos. Y por cierto, bueno, ya he comentado que al principio los enemigos iniciales que tenemos será Bulgaria, después más adelante seguramente los Seljuks o los Nizarits. Pero, ¿qué ha pasado con los otomanos? ¿Qué ha pasado con los Osman Golub en Antebellum? Pues están por aquí Osman Bazar. Los Osman Golub son básicamente unos mercaderes que están situados en Constantinopla. Y en vez de pedir préstamos a, en este caso en por hoy, los gremios mercaderes, les pedimos dinero a la compañía de Osman, que nos da 0% de interés. Es 5 préstamos de 0% de interés. Eso sí, nos da inflación. Un toquecito interesante que le han dado a los otomanos dentro de lo que viene siendo Antebellum. Así que nada, para empezar bien la partida tenemos que quitarnos la corrupción inicial. Empezamos con menos 1 de estabilidad y 4 de corrupción. Así que lo más ideal es quitarnos la corrupción y tener un consejero de cualquier de los tiers. Y ya perderemos el 25 de decadencia, que este es solo esperar a que baje la corrupción, pero es el más fácil de todos. Después tenemos el tema de Nicea, que tenemos que cargarnos Nicea, que nos da tradición del ejército. Y nos cargamos Nicea, pierden todos los cores. Así que es genial. La parte nos da prestigio anual y previene el evento de los refugiados, que es también bastante malo. Después tenemos el tema del ejército, que va muy bien primero al hacer el tema de Nicea. Ya que nos da 10 de tradición del ejército, que en el caso de reorganizar el ejército imperial no tendremos tanto problema con el tamaño del ejército. Pero tendremos más problema con la tradición del ejército. Así que se combinan bastante bien. Y por último, recuperarse de la guerra. Tenemos que desarrollar todas las provincias, al menos hasta 6, y que no tengan devastación. Que eso se puede hacer conjuntamente sin problemas. Y no tener préstamos y no tener déficit. Y una vez tengamos todo esto, las 3 misiones de por aquí abajo, y tenemos 1 de estabilidad, ya podremos pasar. Y cambiar la reforma de gobierno. Así que lo que más recomiendo de todo, es dejar el recuperarse de la guerra como última misión. Ya que en ese momento solo tendremos 25 de decadencia. Y en vez de tener coste de desarrollo más 10%, tendremos coste de desarrollo más 2,5. Que es más asumible. Vale, pues empezamos ya directamente, ¿no? En el tema de aliados. Podría ser interesante sacarnos algún que otro aliado. Serbia nos ha rivalizado. Esto es que es bien raro. Bulgaria, Nicea... Y podemos poner Serbia mismo, de rivales. Una vez tengamos bastante dominio naval, podemos atacar Sicilia y quedarnos todo el sur de Italia. Sin mucho problema, ya que son shias. Y todo lo que hay alrededor son católicos, ortodoxos y sunnis. Así que a nadie le importará mucho si conquistamos Sicilia. Que eso también es interesante poder planteárselo. Tenemos un logro, pero no me apetece, la verdad, ir a por logros de Bizancio como tal. Al menos de momento. Básicamente tenemos que pasar la misión de restaurar la Pentarquía antes de la era de la Reforma. Básicamente, en la edad de los descubrimientos tenemos... A ver dónde está... Creo que está por aquí abajo. Aquí, restaurar la Pentarquía. Tenemos que poseer Roma. Tenemos que poseer Alejandría, Jerusalén y Antioquía. No es loco como tal, porque ya tienes bastantes años. Sobre todo si los nizaris se duermen, pues eso te facilita bastante. Pero no sé, los locros que son temporales, que tienes un tiempo, no me acaba de convencer. Porque siempre acaban siendo super grinding. Y tienes que repetir las cosas mil veces para poder hacerlo. Me gustan que sean más generales y puedas hacerlas a tu ritmo. Y si quieres meterte presión, pues te metes presión. Otra cosa muy importante es que Morea se independizará de aquí poco. Así que tenemos que tener cuidado. Vale, tenemos seis galeras importantes. Estoy muy tentado de apillar los préstamos a 0% de interés. Pero bueno, de momento, el más uno a todos. El 0,5% de Autoridad Patriarcal Anual. Diplomáticos Religiosos. Supremacia sobre la Corona. Levas incrementadas. Tenemos por aquí patrocinadores de las artes y empresas libres. Bastante estándar de momento. Ya estamos palmando dinero. Esto es increíble. Vale, como al principio sí que lucharemos en la guerra contra Nicea, pero nada más. De momento podemos desactivar los fuertes, yo creo. Voy a mejorar relaciones. Ah, puede que se haya hecho el tic de los ejércitos. Ahí está, 13 de 9. Esto ya comienza rarite. Bueno, de momento no me preocupa. Vamos a pasar una dieta. Y construir red de espionaje en Nicea. Porque si no, no podemos acceder a ello. Tienen 15 barcos. 10.000 tropas. Y 9.000 de soldades. Voy a construir 3 galeras más. Incluso yo te diría que 5 galeras para apurar el máximo el dinero. Voy a pasar el tema de la compañía de Osman. Que nos sube un poco la inflación. Y importante, extirpar corrupción a tope. Es que si no tardaremos muchísimo a pasar la primera misión. Pues vamos a darle un poco de caña, ¿no? Voy a transportar directamente las tropas por aquí a tierra firme. A ver si podemos hacer algo de entrada. Tenemos ya construido las galeras. Voy a bajar en mantenimiento. Y desactivar los fuertes de momento. Consejeros, nada de momento. Ahora veremos lo que nos sale. Tenemos esta cita que es como el manual del Imperio Romano. De todas las guerras y todas las batallas navales y marítimas. Esto podemos darlo para la capacidad de combate de la galera. Pero creo que con el dinero que estamos haciendo de momento. No creo que sea necesario. Creo que tenemos prioridades distintas. El 5% de las tierras de la corona será trágico. Porque hay un evento que nos solicita 5% de tierras de la corona. Si no, nos petan de rebeldes de nobles. Así que es catastrófico eso. Muy importante ponerte rival a Nicea para construir más rápido la red de espionaje. Eso sí. Y también darle al tope de combatir la corrupción y tal. Así que vamos a ello. Vale, Guns of Urban esto para contratar a Viktor Orban. Sitchhability yo creo que es más importante y apalmamos 100 ducados con eso. Básicamente para que nadie pueda tenerlo tampoco. Alianza de Balakia. Ok, voy a aceptar. Y de aquí poco quiero dar a estabilidad aumentada. Ahí está. Vale, estamos a cero. Matrimonio de Balakia. Perfecto. Aquí tenemos el evento de la compañía comercial de Osman and Sons. Que es todo de la dinastía de Osman Golo. Que bueno, que es una locura. Que tienen contratado a los genízalos. Que son una especie de mercenarios. Y encima tienen por ahí el general Skandenberg. Es un espectáculo. Son una dinastía de comerciantes riquísimo. De Constantinopla es barbar. Es una barbaridad. Y nos da 10% del caltra de Plower en Constantinopla. Así que bastante bien. Voy a contratar también un general. 1, 3, 2. Vale, no está mal. No nos ha salido nada de asedio. Y vamos a prepararnos un poco para la guerra. A ver cuando salgan las galeras. Voy a dar un almirante. Es importante ganar la mar. Y tienen dos aliados. Sengitz y Artokitz. Esto será muy chungo. Sobre todo porque estos dos tienen dos fortalezas de Tier 3. Así que será catastrófico la verdad. Yo creo que lo que haré será consolidar cuando pueda. Y contratar a la Free Company. Consolidar los ejércitos después de las batallas y antes y eso. Vale, tenemos un heredero. 2, 2, 4. Ni tan mal. Vale. Justo cuando se hacen. Tenemos el clay. Me envían las flotas. En todas juntitas. Y ya empezamos a pedir préstamos. Esto será horrible. Bueno, a ver. A darle caña. Voy directamente a una de las fortalezas. A ver si se colan por aquí en Constantinopla. No. Bueno, han decidido matarme o intentar al menos cargarse a la Free Company. Y hemos hasta wipeado sus ejércitos. Así que ni tan mal. Y mira, de hecho podemos pillarlos. Ah, hemos hasta wipeado también a los de Nicea. ¿Qué es esto? A ver, normalmente es más difícil también te digo. Pues nada, no podemos baitearlos porque ya nos los hemos cargado. Así que nada. Ahora sí esperar. Voy a consolidar. Y así tampoco tenemos tanta post limit. Vale. A ver qué ha pasado aquí. Willis Maglers. No. Me da igual. Mira, nos da Skandenberg. Los genízaros. Genisericorps. Los mercenarios que tienen. Los de Osman & Sons. Vale. Pues tenemos un general 2 de asedio. Que nos vendrá genial. Lo único es que el dinero lo estamos palmando que no tiene sentido. Tenemos que pagar porque si no se van los consejeros de la corte. ¿Qué es esto, tío? Estamos palmando menos 22. Ay, ay, ay. Lo bueno es que la corrupción está bajando un montón. Vamos directamente a Nicea que tenemos mejor general y mejor todo. Y más tropas. Eso sí, voy a ir consolidando. Y tenemos a Morea. Voy a declarar restauración. Y estará un poco entretenido con la provincia de por aquí de Atenas. Voy a ponerle edicto defensivo para que tarde lo máximo. Después ya poder movernos hacia ahí. Y lo clave de todo eso es que no nos ataque por el camino Bulgaria. Esto ya sería la... Ay, que acabo de perder. ¡Uh, ha ganado! ¡Qué grande ese Epiro! Epiro es increíble, Epiro. Les ha ganado tú a Morea, ¿vale? Pues que lidien ellos con Morea. Porque Morea como tal no tiene fortaleza. Así que podemos lidiar rápido por ella. Lo que iba diciendo es el tema de Bulgaria. Que si nos ataca sí que puede hacernos un destrozo monumental. Tenemos un aliado, eso sí. Tenemos un vasallo. Y estamos manteniendo la soldadesca para ir... Bueno, el hecho de que vayamos consolidando. Voy a pasar a Roman Navy para que nos cueste menos el mantenimiento de las fortalezas. Y poco más. Vamos a intentar ganar puntuación de guerra por batallas también. Y también para subir la tradición del ejército. Importante. Ahí está, tradición del ejército. Menos 25 de decadencia. Y aparte tenemos Moral of Armies. Y Manpower Recovery Speed por 10 años. Pero lo más importante es que estamos bajando ya la barra esta de decadencia. Que ahora a veces se actualiza. Ahí está. En vez de darnos más 10, por ejemplo, de coste de desarrollo. Nos da más 7,5 de coste de desarrollo. Mierda. Nos han ganado la flota. Ya tienen mucha flota, ¿eh? Ah, bueno, claro. Es la combinada, supongo. Vale, se nos ha cargado bastante, bastante galeras. No tenemos casi galeras. Que hacen inconstantilopla. Y la otra pregunta, ¿cómo han pasado si tenemos la fortaleza aquí al lado de Nicea? Bueno, cositas que no se entiende. Bueno, Moria se ha gestionado sola, ¿eh? No ha habido mucho problema. A Kuni, los Jebnits están atacando también a Zangits. Así que no habrá problema. Eugenix quiere los 5% de tierras de la corona que nos quedan. Pues quédatelo. No puedo hacer nada para impedírselo tampoco. Vale, no se queda. Ejército. Está al 99%. Genial. Lo único es que no tenemos crowdland, no tenemos nada. A ver, tienen que desaparecer. No es que capturarle todo. Y pedir dinero, que aún así el dinero, bueno, ya te digo yo que poco se podrá hacer. Puede que me salga interesante primar la paz por separado. Pero todo por la coalición y tal. 1, 2, 3, 4, 5. Moria no se mete porque Moria también la capturamos. Y como es Core no habrá problema. Así que le voy a pillar todo y ya está. Vale, nos da... Se hace el Fénix. Nos da autoridad patriarcal. Y esto también podemos recapturarlo sin problema. Vale. Tenemos bastante autonomía. Depende de qué sitio. Y hemos recuperado un poco la crowdland por las conquistas. Así que bien. Tenemos ya que estabilizar la corte por tener baja la corrupción. Y tener un consejero. Y también hemos derrotado a los de Nicea. Así que se quedan sin provincias. Ahora lo que nos queda es no tener préstamos. Esto, bueno, complica Ete. Lo que voy a hacer es quitar alguno que otro fuerte. El de Nicea lo puedo dejar. Y esto es solo el de Caliópolis por aquí. Voy a poner derribar a Sicilia. Y empezar a pagar deudas. Voy a hacer core. Eso sí. Quid por Oku. Un mercader veneciano. Nos quiere comprar las islas de Chios y Lesbos. Estas 12 por aquí. Por 150 ducados. No me... ¿Qué dices? Bueno, podemos aceptarlo o no. ¿Nos vendrá bien los ducados? Sí. Pero yo creo que es mal venderlos. Y no quiero que esté fuerte Venecia. Ya nos espabilaremos por nuestra cuenta. Voy a mejorar relaciones con Croacia. Que es rival de Bulgaria. Ya que la tregua se nos acaba de que poco. Nos queda uno de estabilidad también. De subir. Y provincias de desarrollo 6. A ver, estamos palmando dinero. Pero no tanto, la verdad. Depende de qué sitio sí que tenemos alta la autonomía. Pero la mayoría tampoco es para tanto. A ver, toda la zona de Anatolia sí que es problemático. Pero como tenemos ya la cultura, buena cultura y buena religión. No creo que sea tan poco, tan poco, tan preocupante. Eso sí, tenemos que desarrollar las provincias. Vale, solo son 4 provincias que tenemos que desarrollar a 6. Y yo la desarrollaría a producción para generar un poco más de dinero, ni que sea. Y también bajar la devastación. Mira, podemos concentrar metropolitanos también. Antes de hacer el tonto, vamos a considerar metropolitanos y seleccionar el de coste de desarrollo. Menos 10%. Ahí está. Vale, ya tenemos todo. Solo nos falta el tema de los tineros, que esté mejor. Vale, tenemos ya la tregua. Wills of War. Básicamente, el SAR de Bulgaria nos ha demandado que le paguemos, ¿no? 100 ducados. Vamos a pagarle 100 ducados. No quiero problemas. Voy a pagar el de 0% de interés. Para volver a sacar ahora que tenemos más desarrollo. Y podemos volverlo a dar. Ahí está. Ahora sí, y todos los de 4%. Venga, tenemos 12. 12 préstamos y 7 de los cuales son a 4% de interés. Ya no sé si tenemos este déficit. ¿Me cargo el fuerte de Atenas o qué? Y este por aquí, el de Avidos, me lo cargo también. Y el de Nicea también. Este de montaña puede ser interesante. El consejero lo estoy manteniendo. A ver si pillamos tecnología militar. 4, por si entramos en guerra o algo. Pero también tendríamos que echar a la calle al consejero para ganar más dinero y pagar los préstamos. La iglesia rechaza la filosofía clásica. Podemos decir que están en lo cierto la iglesia y ganar autoridad patriarcal. Y nos quita el modificador este de la expansión de la institución. Del redescubrimiento de las obras clásicas. O decimos que no se tendría que meter en estos asuntos. Básicamente, exponemos el renacimiento. Vale, esto lo tenemos que gestionar por eso. Porque nos salen rebeldes. Es importante exponer el renacimiento. Son puntos que nos dan gratis. Vale, tenemos ya los ejércitos a punto. Ahora, exponemos los rebeldes. Nos los cargamos. Genial. Hemos perdido la autoridad patriarcal. Tampoco teníamos mucha, la verdad. La hemos gastado para dar el Cristo Panto Crator. Para el desarrollo de las provincias. Y podemos capturar tiros de la corona. Así que voy a hacerlo. Me da un poco de igual. ¡Ay, no! Y nos exponea justo en la fortaleza. ¡Ay, no! Vale, menos mal que no ha capturado la fortaleza. ¡Uf! Nos ha ido de poquísimo. ¡Ja! Vale, y tenemos el renacimiento. 100 de cada... Yo creo que es bastante worth. Eh, Constantinopla tiene coste de desarrollo local menos 5%. 25 de progreso de reforma que ganamos también. Ahora sí que puede pillar tecnología militar 4. Ah, y por cierto, las ideas de bizantinas. Cuando empecemos a tener ideas, grupos de ideas, os los voy a enseñar que está bastante bien. Telita. Vale. Estabilidad al 1. Genial. Y voy a reducir el mantenimiento del ejército. Los rebeldes son nobles porque como no tienen core, no pueden ser separatistas. Eso es verdad. Víctor Urbán fuera. Y podemos hacer core todo esto. Esto ya lo tenemos. El de sur ya lo tenemos hecho. Vale, tenemos que acabar de hacer algún core que otro. Mira, tenemos provincias con algodón, con telas, con seda. Bueno, están bastante bien. Los trade goods. Voy a reducir en patras que tenía 60 de autonomía o una cosa así. Por aquí también tienen 44. De todas las zonas que hemos coreado ahora también las quiero reducir. De 50 a 20. Ah, bueno, de 50 a 25, mejor dicho. Todo esto reducido para ganar un poquito más de dinero. Vale, tenemos aquí los ejércitos. A ver si podemos lidiar con ellos. Vale, vale, no hay problema. Otro core, otro que ha bajado la autonomía. A 25, genial. Vale, estamos ganando dos ducados. Al menos algo es algo. Voy a ponerle en reserva la flota. Y ahora es cuestión de esperar un poco. Vamos a ver si podemos aliarnos con los Maguias, con Croacia, con los Selju. Están flojos por el tema de los Nizaris, que les han traído los Nizaris. Pero bueno, está bien. Si me alío con Serbia, que está más al lado, yo creo que puede ser más interesante. De momento, a ver, podría ser peor nuestro gobernante. También te digo, de momento estamos bien. Voy a cancelar los Edictos. Si ganamos un poquito más. A ver si llegamos a 3 ducados. 3,6. Bien, bien, bien. A ver, no tenemos ejército, no tenemos flota, no tenemos nada. Pero al menos tenemos Salud, que es lo importante. Vale, de 40 a 15. Nah, estamos gestionando bastante bien esto. Oportunísticamente podremos atacar a alguno de estos. Por ejemplo, los Akunits, que están aliados con los Yaraerits, aquí en el sur. Los podremos capturar sin problema, ya que tardarán la vida en llegar y en juntarse los ejércitos. Así que no sería problemático en ese caso atacarlos. Pero bueno, quiero hacerlo paso a paso y bien, sin problema. Podemos hacerlo a lo bruto y vender títulos para acabar de pagar deuda. Pero yo creo que al approach más tranquilo y más poco a poco es mejor. Sobre todo porque no es como el Vanille, que es necesario que vayas a lo loco con Bizancio. Sino que puedes tomarte tu tiempo. Incluso, por ejemplo, aquí podemos hacer el intento de atacar a los Akunits. Si tenemos un claim, expandirnos también. El reinado de Mehmet Fey. Cada vez que cambie el miembro de la dinastía de Esmangolu, no está un vuelo distinto a Constantino Blauque. Porque ahora no está un consejero de Tier 2. Y nos ha quitado el que teníamos anterior, que nos daba comercio en sí. Interesante. A ver, también lo que quiero hacer, sobre todo. Aparte de liar con este rebelde que no sé dónde ha salido. Es hacer borde con los Seljuks para que no se expandan mucho, aunque sean nuestros aliados. Cuidadí. De Tier 2, de Reforma de Gobierno, tenemos la Reforma Única. De los Bizantinos, que nos da velocidad de recuperación de sueldadisca más 10% y mantenimiento de estado menos 10%. Lo encuentro correcto, vamos a darlo. Tenemos el máximo manpower. Sí que puede ser interesante atacar a alguien. Que sí que tendremos que gestionar la inflación, que tenemos 10.4 de inflación. Madre mía. Lo que voy a hacer es cambiar el general, que Kandenberg esté con nuestras tropas y que el otro esté con los mercenarios. Yo creo que es más lógico así. Y vamos a darle cera. Tenemos dos claims justo también por la dieta que nos ha salido. Así que doble claim que tenemos. Importante de hacer esta cueva aquí. Vale. Nuestra marca de Epiro nos ayuda. Genial. Y haría solo esta cueva, no, pero hacer Carpet Siege. Y lo bueno es que Sinop estaba desactivada la fortaleza, así que solo tienen 1.400 de Garrison. Así que genial. No quiero utilizar la soldadisca para sediar. A ver si va nuestra marca. Que sí que va así y estamos ganando dinero igualmente. Así que perfecto. Pagamos deuda mientras nos expandimos. Y lo que sí que tendríamos que hacer es incorporar el renacimiento. Pero bueno, como somos nosotros los que hemos empezado con el tema del renacimiento, no creo que haya problema. Voy a mandar un matrimonio a Serbia. Vale, he llamado Valakia porque los Yalairits me la querían liar. Que flipas. No sé cómo se llaman. Yalairits o algo así. Creo que está bien dicho. Fritenguaracepet. ¿Qué ha hecho? Francia. Bueno, Frankia, ¿no? Para distinguirlo de cuando no es emperador. Y si no, nos liamos. Ha pillado a Armour con Fritenguartu de Bretaña. De Bretaña. Mola, mola. No la había visto. A ver, en Antebellum supongo que tienen cositas cambiadas. Pero en el Vanilla creo que no la he visto hacerlo nunca. Puede que es algo que haya cambiado últimamente. Tecnología militar 5. Ahora supongo que sí que ya estamos a la par con ellos. No, tienen 4. Estamos superiores. Tendremos que ganarlos bien, yo creo. Voy a ir tardando la vida en capturar también la fortaleza porque no tenemos superioridad naval. Bastante penoso que no tengamos. Pero no he reconstruido. No quiero gastar mi dinero. Quiero pagar deudas. Vamos a atacarlos. No, no sé, la Eirits. Ahí está. Y a ver si firman la paz o algo. Me están viendo paz, pero no son los otros. Son los Akunits que quieren firmar la paz. Tenemos por fin tecnología administrativa 4. Templos. Ahora nos faltará poder administrativo para corear seguramente, ya verás. Pero bueno, poco a poco. No se puede llegar a todos, si no. Tienen muchos ejércitos. Voy a ver si pillo 2k. Vale. Me he cargado 1k. De potra casi. Mira, 82. Entonces podemos hablar de 2k2. Me parece correcto. Tengo que tener soldades que es bastante alta. Por si acaso, porque nunca sabes. Y Fulanex. Ah, ya. Eso ya está empezando a pintar distinto Bizanthin. Vale. Genial. Voy a cargarme la fortaleza. Mira, pierde 5 años de separatismo porque hemos completado a través de la dieta. A ver si hay alguna más. Inflación menos de 5%. Bueno, soñar es gratis. Pero nos da el cambio mensual de autonomía menos 0,05. Así que puede ser interesante. Aunque estemos bastante por detrás de poder administrativo. Voy a centrarme en el foco administrativo. Tengo el mod de cambiar el foco nacional. Que es uno que recomienda Parmelion. El creador del mod que juguemos con él. Bueno, y aparte, bueno, tenéis toda la descripción. Pero tengo el listado tanto de mods visuales. Que es el Parlems Graphic o algo así. Twix. No sé cómo se llama. Está en la descripción. Y el otro es el de cambiar el foco nacional. Que básicamente son los 3 mods que recomiendo jugar juntos. El Antebellum. El de mapa. Que se ve así el mapa. Y el de cambiar el foco nacional. ¿Qué más? Badakia. Matrimonio. Genial. Los Seljuks y Asen nos han cancelado la alianza. Y han dicho, wait a minute. Wait a minute. Bueno, están cancelando. Están hostiles. Desean mis provincias. Pues bueno, es lo que hay. Estos, los de Shepnitz, no tienen aliados. Voy a intentar entrar también a por ellos. Si es totalmente free, como ha sido el caso anterior, bienvenido será. Con Bulgaria sí que es un poco más complejo. Pero si podemos centralizar todas estas naciones, va bien. A ver, el problema es que están ganando los que están aliados con Bulgaria. Así que muy buena pinta lo tienen. Intentaré pillar alguna provincia, pero poco podría hacer. Uf, sí. Remontada épica. Genial. Realmente eso de que esté animando a los que vaya a conquistar de aquí nada, la verdad. Vale, solo nos quedan los 5 préstamos de 0% de interés de nuestros colegones, los Osmangulu. Así que no hay de qué preocuparse. Ojalá les capturen estas provincias. Sería épico. Hola, hola, hola. Lo han hecho solos. Tenían Rorajir al Mirich con Nizaritz y con Jalaiaritz. No sé qué les ha pasado, pero tela. Estos lo están capturando también, ¿no? O sea, tienen dos fortalezas. Ah, no, estos son sus ejércitos. Vale, solo tienen una. A ver si capturan estas provincias y me lo puedo quedar todo. Nah, eso sería ya espectacular. Yo voy haciendo claims como el que no quiere la cosa. Mientras pago los impuestos. Bueno, los impuestos, los... Sí, impuestos, casi. Me pagan a mí impuestos. Los préstamos que tengo que retornar. Y si no retornas los préstamos, ya los bancos y los prestamistas se te ponen en contra. Y después ya no hay quien financie tus guerras por puro ego entre reyes o entre emperadores. En este caso, con el zar y con el basileus por aquí. Bueno, hemos cambiado. Hablando de emperadores, hemos cambiado. Yohanes Octavo Angelos. Y tenemos un heredero de 435. Bastante bueno, ¿eh? Ya no nos podemos quejar mucho. Bueno, todas estas provincias sí que son de cultura turca y de religión sunni. Pero no me preocupa porque ya solo con la religión como tal tenemos un más dos. Al menos posible más dos. Si vamos al máximo de autoridad patriarcal. Y podemos hacer cualquier tricoñola para intentar ganar un poco más. Va duro esto. Les están atacando Cilicia por aquí. Entran en una, salen en otra. Y bueno, esto es espectacular. Y ahora vendremos nosotros y verás. Un carrerilla, tú. O se han metido de aliados. Se han metido de aliados, ¿no? Madre mía. No la tienen liada ni nada, tú. Bueno, nosotros estamos aquí en el borde comiendo palomitas. Mientras vemos este espectáculo totalmente lantesco. Esta provincia la tendremos que desarrollar uno más. Que está a 5. Y tendríamos que tenerlo a 6. Eso es lo que tiene. Conquistar antes de pasar esta misión. Rebeldez. Y a ver cuándo acaba esta guerra, tú. Porque les está reventando a todos. Le queda poca soldadesca. Así que pillaremos los restos, básicamente. Como las buenas ratas oportunistas que somos. Y nos quedan dos préstamos. Así que después podremos volver a contratar a consejeros y esas cosillas. Anastasios Diógenes. Y que lo podemos contratar. Moral de ejército es más 10% por solo 0,44 al mes. Me renta, me renta. Vale, pues ataque, ¿no? Al ataque. Validada histórica. Y cayó en ello. Cayó tanto que le hicimos esta cuay. Yo no sé qué le pasa a la IA. A veces hace causas de 3.000 de IQ y a veces de 0 de IQ. No tiene punto de intermedio. Es espectacular. Los caballeros de rodas, ¿con quién están? Vale, están con Venecia. Y la zona de por aquí de Creta está dividida en dos. Interesante. Pues poco a poco. Nos quedan dos préstamos. He contratado a algún ejército que otro. Para cubrir más terreno. Porque al final sí tenemos que tirar dos fortalezas a la vez. Y esas cosillas. Ahora, ¿por qué nos ha venido a dar un cable nuestro masallo? Porque si no. Vale, aquí sí que tenemos un problema con los nobles. Vamos a acabar de cargárnoslos. Y así nos podemos encargar de los nobles nosotros. Mientras nuestra marca hace su trabajo. Vale, vale. Nobles, un poco. Adiós. Nada, esto es espectacular. Y encima estamos construyendo red de espionaje. Para capturarle absolutamente todo. Sin represalias. Solo los Seljuks y los Nizarits estarán un poco moscas con nosotros. Y encima después podemos ir directamente a por los R2Kids por aquí. Pero depende del dinero. Si me da para pagar los préstamos o no. No tiene pinta. Por lo que parece. Así que voy a bajar el mantenimiento. Y qué tal las fortalezas. No tienen ejércitos para atacarnos. Así que eso no es un problema. Hemos mejorado también la caballería. Así que perfecto. Pues los Seljuks están chiquitos en esta partida. Mira que normalmente lo hacen bastante decente. Vale, ya está. Ahora sí. Capturarlo absolutamente todo. Se nos cabrían los Nizarits y los Seljuks. Core, core, core y más core. Suerte que tenemos el foco en administrativo. Y podemos repagar las dos deudas. Voy a pillar el de reducción de inflación. Tenemos un montón de consejeros posibles. Es una barbaridad esto. Y esta provincia de por aquí. Una de desarrollo. O esta también. Oye, oye, oye. Vale, nos queda una más para pasar la misión. No hay problema. Voy a poner Venecia de rival. Y empiezo a trabajar con las Spy Networks de estos dos sitios. Aunque seguramente el árbol de misiones no es de Permaclaims o lo que sea. Hemos recuperado bastantes tierras de la corona al menos. Aquí éramos gran potencia. La perdemos. No sabía ni que la tenía tú. O que la conseguimos. Tenemos 295 de desarrollo. ¿Cómo? Ok. Vale, pues... Estamos más fuertes de lo que me pensaba al principio al menos. Voy a contratar también a un maestro de espionaje. Un espía por aquí para que nos ayude a hacer core. Bueno, claims o lo que sea. Y ahora sí lo que tengo que hacer es, por Dios bendito. Construir galeras. Reconstruir toda la flota que nos han destruido. Voy a construir 12. Yo creo que con 12 transportes o así ya estamos bien. Nuestro gobernante quiere crear oro. Podemos perder 81 ducados. Y dar rienda libre a que busque la creación con alquimia de oro. Pero que no están muy seguros de si se conseguirá. O reducir y ganar poder diplomático. A ver, lo más sensato sería ganar poder diplomático. Pero vamos a dejar que sea libre. Aunque primero quiero pasar esta misión por Dios bendito. Nada, no nos llega. Bueno va, busque y call. Y haga lo que le dé la gana. He pasado también por aquí táctica para tener ese Juicy más 20 de cabeza de combate de la galera. Que es bastante, bastante fino. Vale, dos desarrollen militar. Y ahora como tenemos un préstamo no podemos pasarlo. Pues nada, nos toca otra vez esperar un poquito. ¿Eh? ¿Para qué ha pasado aquí? Vale, esto lo aprovecharemos pero 100%. Vamos a hacer un claim y atacarlo cuando esté al 0%. Así heredamos el asedio básicamente y lo capturamos casi de gratis. Voy a bajar también la autonomía porque si no, no ganamos nada de todo eso. Aunque ya ganamos poco de por sí porque no es ni nuestra cultura ni nuestra religión. Pues bueno, está en la 21. No quiero jugármela. Así que voy a atacarle ya. Bueno, voy a aumentar lógicamente la autonomía del ejército y toda la pesca porque si no, poco podremos hacer. Vale, ahora sí. Declarar guerra. Y ole, ole, 35%. Su capital está a punto de caer. Tenemos ya tier 3 de reforma de gobierno. Tenemos tres opciones nuevas por así decirlo. Volver a helenizar el este que nos da coste de conversión de cultura menos 15%. Tenemos burocracia romana, capacidad de gobierno más 200. Y finalmente tenemos restaurar de master offices. Son los magisters para... ¿Qué era el que llevaba todo el tema de la administración? A ver, el coste de consejero de la religión del gobernante menos 15% está bastante bien. De momento, a pesar de gobierno, como somos un imperio como tal, no nos importa mucho. Después lo podremos cambiar. Creo que me interesa más este, restaurar de master offices. El de coste de conversión de cultura también está muy muy bien. Pero no sé si tiene algo que ver con el árbol de misiones para convertir a griego, varias provincias, lo que sea. Pero no me llama tanto la atención de momento. Vale, ya ha caído. Ha tardado lo suyo, ¿eh? Teniendo en cuenta que hemos empezado con un menos 35. Bueno, nos ha hecho la vendida más histórica del mundo. Nuestro querido Epiro nos ha dejado vendidísimos contra... No, 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 no. Ay, Dios. El passing, ay, Dios. Bueno, pues acabáis de comprobar el por qué el passing es un poco rarete en Eufor. Pues nada, al menos lo tengo que pagar ya a los mercenarios, se les ha encargado a todos. Bueno, acaban de estar cuay peando a los de Epiro también. Bueno, eso es el karma. El karma por no ayudar antes es lo que hay. Esto es histórico, ¿eh? Que podamos hacer esta full anex. Es una barbaridad. Y es cobeligerante, ¿sabes? Vaya barbaridad. Y capturar también estos dos. Y tenemos enfadados a los Seljuks y a los Nizarits. Como se han quedado toda esta parte, la tenemos totalmente cubierta. Tendremos que lidiar con ellos tarde o temprano, pero lo tenemos ya ahí. Triunfo en Asia Menor. A la costa de Asia Menor. Lo está prediciendo el ejército. Y prestigio. De momento lo voy a guardar ahí. Tenemos un general que es Skandenberg. Este es súper bien. En un futuro seguro que lo podremos utilizar mejor. Voy a hacer cores. Mira, rebeldes. De capturar las tierras. De la corona. Bueno, espectacular. ¿Hace cuánto no se escucha el juego, tío? He estado grabando todo este rato sin que se escuchara el juego. No me lo puedo llegar a creer, tío. Vale, ahora sí, creo. Lo ves, he tenido un error. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Buah, esto es lo importante. Esto es para jugar con los otomanos, tú. Como que 28 particularistas. Ya puedo irme preparando un ejército nuevo porque, madre mía. Voy a guardar por si nunca... A ver, voy a copiar el save. Básicamente, por si quiero hacer un vídeo en el futuro del tema de los otomanos. Ahora mismo le he pillado cariño con Bizancio, es lo que hay. Vale. Pues tendremos que lidiar con ellos. Vale. Tenemos 17k o así. Uff. Se nos queda sin soldades. Bueno, al menos lo hemos esquivado. Esto también tiene que estar a 6 de desarrollo. Esta misión no está planeada para que la hagas tan tarde ni de fallo. Estamos en el 73. Ya vaya barbaridad. Voy a pedir dinero a 0% de interés. Aunque nos sume bastante inflación. Ya lideraremos con la inflación más tarde. No quiero perder dinero por el interés. Incluso voy a vender títulos. Para sacarnos ya de encima porque si no es catastrófico. Y ahora es lo más grave de todo. Que encima tenemos que esperarnos a hacer los cores. Para desarrollar 1 o 2 veces estas provincias. Para pasar a misión aún así. Es que es increíble. Bueno, de momento voy a mejorar relaciones con mis vasallos y con mis aliados. Ahora sí que me das dinero. Madre, me hagan eventos de dinero ahora. Ay, Dios mío. Ducados. Ducados. Interesante. ¿Por qué me sale a dar todos los eventos de Ducados ahora que no tengo préstamos? Poco tarde, ¿no? Tecnología diplomática. Ahí está. 6. Bueno, estamos muy, muy por detrás. En tecnología administrativa. Lo bueno es que tenemos dinero. Eso no nos lo pueden quitar. Rebelsitos. Y ahora que tenemos dinero voy a contratar más ejércitos. Al Force Limit. Para que nadie nos moleste. Y también iría bien pillar, yo qué sé, 10 barcos de comercio o algo así. De momento 3. Me sirve. Vale, voy a ir a religión. A meter otra vez el icono. Esto es pésimo. Yo puedo desarrollar una vez. Y aquí dos veces. Y ahora ya solo nos queda no estar en déficit. Madre mía ya. Lo que nos falta. Vale, por fin. Por fin. 1.475. No os lo perdáis. Es verdad que nos hemos expandido más de lo normal. Pero aquí ya lo tenemos. Y tenemos The Angelic Crisis. Nos da el evento del Fénix. Se alza. 1 de estabilidad. Que llegamos a 3, de hecho. Alzado desde las cenizas. Global Prosperity Growth más 0.50. Y Autocracia Imperial. Tenemos y ganamos el Parlamento y el tema de los Pronoia. Coste de consejero menos 10%. Demandas injustificadas menos 10%. Absolutismo máximo más 10%. Y máximo de posibles asientos del Parlamento más 8%. Y aquí este evento, el The Phoenix Rises. Podemos seleccionar cuál de las dinastías queremos que gobierne. Hay varios. Pero me gusta bastante la historia de redención de la Casa Angelos. Que le llevó a el desastre total con tema de corrupción y todas estas cosas. Y también es una historia de redención. Que la Casa Angelos sea la que saque del pozo a Bizancio. Y recupere su antigua gloria. Así que voy a pillar la primera opción. Aquí es básicamente para hacer un poco de rol. De cuál dinastía queréis. Igual que en los Nizaris podéis cambiar también de dinastía y eso. Que de hecho en la serie de los Nizaris. Y de hecho fue la primera serie que hice en el canal. Lo hicimos y cambiamos de dinastía a la mitad de la serie o así. Pero bueno, esto será un vídeo. No creo que sea serie. Voy a dar Constantinopla el asiento. Para pasar ya al primero. Que nos da Refund Progress. Y nos reduce el cambio de mensualdad de autonomía. Que de hecho puedo bajar manualmente de esto. Todos estos son Coptas. Y estos son Sunnis. Hay un caos religioso en esta zona. Que es para estudiarlo. A ver cómo estamos. Va la autonomía bastante bien. Aquí 80%. 35%. Voy a bajar las que estén más peligrosamente altas. Pero en general estamos bastante, bastante bien. Cuando tengamos 100 de poder diplomático. Podremos aceptar la cultura turca si queremos. Y la Armenia que tenemos 10%. Supongo que si es esta zona de por aquí. Dross de Cilicia. Que eran Coptas. Y Armenios. Vale. Pues... Ya lo tenemos esto. Ahora tenemos que incorporar el Renacimiento. Que todavía tampoco lo tenemos. Esto es que es catastrófico tú. Y 50% de comercio en Constantinopla. Vamos a construir más galeras. Para pasar la misión también de reforzar Gelspond. Que es lo que nos permite ir a Secured Coastline. Que ya lo tenemos hecho de hecho. Que nos da Permaclaims. Quiero ver qué Permaclaims nos da. Push Frontier. Todo esto ya lo hemos hecho. Que de hecho hemos hecho varias misiones de por aquí. Lo único es que nos hemos saltado pasos. Hemos retrasado un montón ciertos pasos también. Varias cosillas que son bastante criminales. Pero sí. A ver. Tampoco es en otro mundo. Yo creo que lo podríamos dejar por hoy. Por aquí. Creo que ha sido bastante interesante. Ver otra forma o otro punto de vista de cómo se juega con los bizantinos en este mod. Como podéis ver también es bastante complicado. Pero por otro motivo completamente distinto. Es como más artificial el hecho de que tengas bastantes penalizadores. Con una mecánica que solo puedes quitar de concierto ciertas misiones. A ver. Normalmente lo que pasa es que Bizancio no como tal la IA. No la sabe cumplir. Y acaba desapareciendo. Bueno. Pero al final se tiene que asumir que también le pasa por ejemplo. En el caso de Ambenar. Que hay muchos árboles de misiones que a manos del jugador. Es muy disfrutable lo que tú quieras. Y funciona bien. Pero a manos de la IA funciona horrible. Eso es parte también del sistema de árbol de misiones como tal. Pero bueno. Yo creo que por aquí lo podríamos dejar. Hemos consolidado a Anatolia. No hemos trabajado nada, nada, nada en los Balcanes. Pero tendremos que hacer una macro guerra contra Bulgaria. Pero literalmente nos sale más rentable atacar antes a los Seljuks. Y expandir y hacer borde con los Nizaris. Antes de atacar a Bulgaria y todo. Pero otra cosa que puede pasar es que cuando ataquemos Bulgaria. Los Nizaris no se entren por aquí. Esto es la problemática que tiene Bizancio. Que está en medio de potencias bastante importantes. O potencialmente bastante importantes. Como es el caso de los Seljuks. Que al principio tampoco es para tanto. Pero puede llegar a ser loco. Voy a liarme con Jorge de hecho. Para tener otra nación por aquí y por la zona. Y lidiar con rebeldes. Pero bueno. Eso ya se le encontrará el chenkel del futuro. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete. Déjame los comentarios que te ha parecido. Y si queréis que suba la continuación. Suba la continuación sin ningún problema. Lo único es que ya lo tiraré para más adelante. Si queréis apoyarme directamente podéis hacer los miembros del canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós.